¡Qué chau, mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Y Rafa aquí para un videíto más. Y en esta ocasión es video de reseña de productos de Amazon, en esta ocasión, de la misma marca Amazon Essential. ¿Y qué es lo que compré y qué les quiero presumir? Que compré de Amazon Essential jeans, elásticos para hombre. Y la verdad me encantaron, la verdad me encantaron. Aquí les voy a dejar en la parte de abajo el link por si les interesa comprarlos, porque hay una enorme variedad y puedes pedir tallas a tu gusto y colores a tu gusto. Eso es lo que más me encantó. Yo creo que a partir de ahora voy a estar pidiendo mis jeans por Amazon Essentials, aparte que la calidad es buenísima. Y la verdad estoy encantado, ya tiene rato que los había comprado y es exactamente la talla que yo necesito, la talla que me gusta. Me quedan súper bien, se sienten de calidad, se sienten duraderos. O sea, la verdad me han encantado. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces yo soy 32 de cintura y 32 de largo. Mido 1.81. Entonces, a veces, pues si tengo ese problema que de repente es 32, pero 30 de largo, o sea, me van a quedar cortos. O a veces es 33, 34 y 32. Me quedan muy anchos de la cintura. Entonces, tú aquí mismo puedes seleccionar el ancho de la cintura y el largo del pantalón de acuerdo a lo que estás acostumbrado. Y no creo que vayas a fallarle porque se siente que van a ser muy exactos en tal cual en las tallas. Que es lo que les vuelvo a mencionar. Muchos de mis videos es lo que he visto. La mayoría de las tallas es tal cual o que normalmente compras en cualquier otra tienda, en cualquier otra parte. Si tú usas 32 de pantalón, 32 de pantalón te va a quedar bien y su 32 de largo. O si tú usas playeras cuello V talla M, talla M es la que te va a quedar. Si tú usas mangas largas talla L, talla L es la que te va a quedar. Entonces, se ve que es muy exacto de acuerdo a lo que normalmente ya estamos acostumbrados a pedir. Ahora sí que por parte de Amazon, Amazon Essentials, están usando como que esa medida universal para todas sus prendas. Lo único que sí les voy a comentar aquí, ya compré unos shorts. Esos shorts también los pedí 32 y me quedan bien. Pero hubieran estado a lo mejor un poquito mejor si a lo mejor hubieran sido 33. Porque me quedan justitos, no apretados, pero me quedan como por ahí justos. No así como que si llego a subir de peso, si llego a subir de cintura. Que ya para mi edad de 32 años pues lo veo a lo mejor un poquito difícil o a lo mejor sí un poquito más cercano. Pero pues ahí está. Esa es la única comparación, ¿no? Si pueda llegar a ver esa diferencia de cintura, por lo menos en los shorts. Pero muy bien, aquí les voy a enseñar tal cual el pantalón. Este es un jeans del color índigo. Me salió 491 pesos. Y pues vamos a ver lo que es cintura. Ahí se puede ver, les recuerdo. 32 de cintura. Perdonen por la longita y la panza. Pero vean, esto es lo que me sobra. Es 32. Acuérdense que es un jeans elástico. Entonces sí queda espacio, un poquito. Entonces la verdad no me queda nada apretado, ni justo. Entonces me queda súper bien, muy cómodo. Se siente de un muy buen material, muy resistible. El color me gustó porque es un color azul como oscuro. De atrás igual y sobre todo pues de largo me queda bastante bien. Ahí pueden ver, pues traigo chanclas, traigo pantuflas ahorita. Entonces, pero con los tenis que me ponga me quedan muy bien. Entonces ahí lo tienen, una opción más de Amazon Essential. De prendas que la verdad ahorita les vuelvo a mencionar. Yo creo que en mis videos no me quedan son mencionados. Estoy sorprendido de la cantidad, variedad, colores y cosas que puedes comprar de ropa. Es solamente cuestión de perderle el miedo a eso de equivocarte en las tallas. Que creo que estás muy seguro en cuanto a la selección de tallas. Les digo, es tal cual lo que vemos en el mercado. Es tal cual las tallas que ellos te están ofreciendo. Entonces no hay mucha diferencia. Por ahí nada más hay que tener cuidaditos con esos de repente estilos. Que es el slim fit, el skinny. Entonces, pues sí, obviamente te van a quedar más apretados que lo de una talla normal. Entonces, pero ahí no les digo cualquier cosa. Vean los demás videos que tengo sobre las prendas. La verdad me está gustando mucho lo que he estado comprando ahí. Y pues nada, son recomendaciones. Cualquier duda, cualquier comentario déjenlo en la parte de abajo. Yo soy DJ Raph y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!